¡Hola a todos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Les quería dar la bienvenida a este video, donde grabaré el proceso de cómo crear tu propio titán de Titanfall. Y además daremos algunos tips y otras cosas que servirán para grabar tu propio dojo y poder subirlo y compartirlo con los demás. Así que espero que les guste este video y comenzamos. También hay una forma muy fácil de grabar sus dojos y en este caso es ir yendo a Interfaz, en la parte donde dice Hot. Aquí podrán quitar sus hot en la parte de arriba a la derecha, donde aparecen los números y el minimapa. Y podrán ver que ya no tienen el hot activado. Así pueden ver y grabar sus dojos de manera que quieran. Nos vamos a decorar. Luego buscamos un objeto en específico y con el pad direccional presionando hacia la izquierda, verán que aparecerán unas flechas. Estas flechas son las flechas direccionales. Con estas podemos intercambiar entre objetos y así dejar las flechas sin el molesto cursor rojo que marca cada objeto, como pueden ver. Presionando varias veces. Intentemos buscar un objeto que no interponga mucho entre la cámara. Como por ejemplo, a ver. Quizás este de acá. No. No. Este se ve bien. Y verán que las flechas quedaran marcadas en su lugar y podremos grabar libremente por el dojo. Perdón un poco por la calidad de video, pero últimamente mi internet no ha sido la mejor. Así que, por ende, no puedo grabar en mejor calidad. Tendré que esperar un poco a que se resuelva ese tema. Y también me disculpo por mi horrible voz. Espero que no sea un inconveniente. Si es así, por favor, déjenme en los comentarios a ver si solamente dejo texto. Y ya. Otra cosa a tener en cuenta cuando estén decorando son la cantidad de piezas que tienen disponible para una sala. En este caso tuvimos que optimizar todo estos mecas ya que ocupan mucho espacio. Como ven, solamente queda 80 de capacidad. Y eso fue porque mi amigo Jaime optimizó este gipsy. Para que se viera un poco más estético, como pueden ver acá. Por ejemplo, si pincho esta pieza y vemos por dentro, no tiene casi nada. En esta sala será donde crearé los titanes. Estoy dirigiendo hacia ella. Y aquí hay una consola. Esta consola se encuentra en todas las salas. Si pinchamos sobre ella, hay una opción donde dice previsualizar. Si previsualizamos podemos ver por un minuto todo lo que hayamos construido. Y ver como queda. En este caso sería algo así. Otra cosa que recomiendo también mucho es tener imágenes de referencia. Y para esto recomiendo mucho la aplicación Pinterest. Así pueden buscar todas las imágenes que quieran y necesiten. Y también podrán previsualizar en decoraciones las piezas con tal de que sea lo más parecido posible a lo que quieran hacer. En este caso, la mayoría de piezas para BT serían greener. Como pueden ver acá. Ya que el BT es verde. Así que sin más introducción. Espero que les guste este video. Y comenzaré con la de Speedwheel. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.